Las víctimas de ETA están realmente molestas los continuos acercamientos que está probando el gobierno de Pedro Sánchez. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, AP, denuncia que el Ejecutivo ha acercado ya 115 tarras, 31 de ellos con delitos de sangre. O lo que es lo mismo, el 58% de los presos de ETA en las cárceles españolas ya han sido acercados por Pedro Sánchez. Desde la AAC llevan meses denunciando las cesiones que está realizando Pedro Sánchez a la reivindicación histórica de ETA. Unas cesiones que han agotado la paciencia de las víctimas de la banda terrorista, que ya valoran manifestarse contra Pedro Sánchez. Aunque desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo no están organizando ninguna protesta pública. Los familiares de las víctimas de ETA, y las propias víctimas estarían meditando organizar alguna protesta antes de fin de año contra Pedro Sánchez. Nos sentimos humillados. Cada semana hay nuevos acercamientos. No les importa Fede ante las exigencias de ETA. Nos están insultando con cada etara que es acercado al país vasco, dicen. El colectivo Xerat, creado para representar a los etarras encarcelados y sus familiares, emitió esta semana en el que pedían al Ejecutivo que no ceda ante las víctimas que reclaman que no se produzca un acercamiento de los presos al país vasco. Este colectivo pidió a la sociedad vasca, a los agentes políticos y sindicales, a las instituciones vascas, navarras y al gobierno español. Que no cedan y no permitan que ese lobby movilista obstaculice el paulatino fin de la dispersión y el alejamiento. Ni que consiga bloquear a nuestros familiares presos y presas que así lo han decidido, es realizar el itinerario jurídico penitenciario al que tienen derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!